Noticias LaRazón.co conversó con los líderes de la comunidad indígena en Veracatío, que por más de ocho meses estuvieron instalados en los exteriores de la empresa Urrá en Montería. Previo a su retorno al Alto Sinú en la mañana de este miércoles, la líder indígena Ana Ludinia Domicodomico hizo un llamado a la empresa para que se cumplan a cabalidad los compromisos pactados. Sí, estamos así, verdad. Pero vamos a ver si el gobierno lo aceptó, porque después que van a solucionar, entonces ya nosotros ya no vamos arriba. Y ya, gracias a Dios, si él cumple esa palabra que él dijo a nosotros indígenas, era bueno. Pero si no cumplen, nosotros indígenas van a llegar más gente. Eso no es para nosotros indígenas, porque nosotros indígenas, las mujeres salen para el monte a trabajar, a rebuscar liga para los hijos. Y los niños quedan estudiando. Mientras que están estudiando no hay liga en la casa y uno de nosotros, madre, tiene que salir para el monte. Es de recordar que esta comunidad indígena llegó a Montería en diciembre de 2020 exigiendo ahorrar garantías e inversión en materia de salud, educación y vías. Y solo hasta el domingo pasado se concretaron la ejecución de proyectos para los nativos que residen en zonas aledañas a la operación de la empresa. Nosotros queremos que haga a la buena, que lo solucione a la buena. Nosotros indígenas, pobres, para no estorbar mucho aquí. La líder sostuvo que durante ocho meses tuvieron muchas dificultades en Montería, pues no vivían en condiciones dignas. Imagínate, nosotros salimos de aquí como si fuera un loco, recogiendo basura. Vivíamos así, gracias a Dios, algunos le daban comidita a los hijos de nosotros, porque el gobierno casi no le dio comida a nosotros. Eso era rebuscando que nosotros vivíamos aguantando hambre, aguantando el sol abajo de ese plástico. Ese plástico lo castiga mucho a uno. Entre tanto, la gobernación de Córdoba aseguró que a través de un comité territorial de justicia transicional que se llevará a cabo la próxima semana en Tierra Alta, se van a refrendar los acuerdos a los que llegaron las comunidades y la empresa Urrá.